5 actitudes de un hombre o una mujer manipulador cómo actúa un hombre manipulador emocional vamos a entrenar estas 5 actitudes que nos van a servir para identificar a este tipo de personas y para alejarlas de nuestra vida porque lógicamente no nos interesan al lado hay muchas personas todavía en esta sociedad en este mundo en el que vivimos en todas las áreas en el entorno laboral en las relaciones interpersonales incluso por supuesto también en las parejas sentimentales que son auténticos manipuladores emocionales así que tenemos que identificarlos tenemos que entender que estas personas todavía se encuentran en eso que llamamos egoísmo que es uno de los venenos más graves de los que tenemos que sanarnos los seres humanos en este planeta y para eso venimos aquí para sanar nuestra parte de sombra como nos decía la filosofía hinduista y budista el egoísmo es uno de los grandes venenos tenemos que aprender a salir de ese estado de supervivencia esa persona que solamente mira por su propio beneficio que no tiene en cuenta a las demás personas y que sólo quiere tener pues su propia comodidad a costa de otros seres humanos incluso perjudicando las así que es muy importante esto es lo que hoy conocemos en este planeta como el mal evidentemente el mal es el egoísmo cuando salimos del egoísmo todo empieza a funcionar en nuestra vida así que vamos a aprender a identificar con estas cinco actitudes a estas personas manipuladores vamos a entender por qué cuál es su psicología y cuál es su forma de actuar para que no nos vuelva a ocurrir en nuestra vida mi nombre es luis garre me dedico de forma incansable a aprender sobre la mente humana la gestión emocional la consciencia infinita que todos somos y la creación de realidad propia a través de los vídeos diarios que comparto con vosotros cada día en mi canal de youtube y también a través de los libros tengo escritas las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos comparto transmito todo el conocimiento que yo mismo he aprendido he aprendido en los últimos años he aplicado a mi vida he comprobado que funciona y mi propósito de vida en este caso es compartirlo con vosotros para todos los que estáis siguiendo cada entrenamiento vamos ya con estas cinco actitudes antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube si todo este contenido te está ayudando activa la campana de las notificaciones porque así es como puedo notificarte cada nuevo vídeo ahora vamos ya así con estas cinco actitudes tenemos que entender que una persona manipuladora es una persona que está en lo que llamamos el mal el mal en este mundo es el egoísmo es esa persona que solamente mira por ella misma es una persona que también se le llama narcisista se cree que es el centro del universo y además no siente empatía por los demás seres humanos es experta en convertirse en víctima se victimiza continuamente para seguir manipulando a otras personas también es mentirosa va a utilizar la trampa de la mentira continuamente y va a ser totalmente irresponsable nunca se va a hacer responsable de ningún error que comete de ningún agravio que pueda cometer contra otro ser humano es parte de esa personalidad manipuladora ahora cuáles son estas cinco actitudes de estos seres humanos que todavía están en el mal en el mal del egoísmo pues bueno la actitud número uno es esta recopila información de los demás de las demás seres humanos de las relaciones con las que interactúa para utilizarla a su favor va a buscar la debilidad de la persona recopilando información que le sea útil para luego poder manipularla así que muchas personas que llegan a nuestra vida en el entorno de las amistades o también en el entorno laboral y que rápidamente quieren ser nuestros amigos quieren agradarnos son muy amables quieren un acercamiento rápido y en la mayoría en la mayoría de las ocasiones antinatural porque nos damos cuenta acabamos de conocer a esa persona y ya quiere que quedemos ya quiere hablar con nosotros quiere intimar y además quiere saber de nuestra vida ahí es donde está la clave son pasos muy acelerados utiliza utiliza acercamientos como te digo poco naturales exagerados con un interés demasiado extremo por agradarnos por hacernos un favor por querer saber de nosotros y esos acercamientos que normalmente se dan principalmente como te digo en el entorno de las amistades o en cuanto a los compañeros de trabajo esos acercamientos y esas ganas de querer saber de querer sacar información de nuestra vida íntima principalmente lo va a utilizar luego en nuestra contra y esto es muy característico de las personas manipuladoras esa información que le damos de todo corazón porque estamos viendo que es una persona que muestra empatía al principio lógicamente no la conocemos pero se muestra muy empática se muestra muy colaboradora muy agradable y esta es la primera impresión que da una persona manipuladora pues toda esa información que va recopilando de nosotros todo eso que le vamos contando nuestros miedos nuestras miserias que todos tenemos los seres humanos esa parte de sombra eso que todavía pues está ahí pendiente en nuestra vida problemas que podamos tener etcétera luego lo van a utilizar en nuestra contra para crear una mala imagen de nosotros y para manipularnos muy importante van a utilizar todas esas todo eso que les hemos contado con toda nuestra mejor intención lo va a utilizar para manipular así que una persona que llega a tu vida y que rápidamente parece que te conoce toda la vida que quiere una amistad rápida que quiere saber de ti ojo hay que tener cuidado hay que conocer bien a esa persona todo tiene un proceso todo tiene que ser natural hay que ir poco a poco en cualquier tipo de relación muy importante y mucho más si hay intereses de por medio como ocurre en las relaciones laborales así que mucho ojo hay que primero hay que conocer bien a la persona y poco a poco sobre todo seguir la brújula más importante que tenemos los seres humanos para darnos cuenta si estamos con una delante de una persona que puede ser confiable para nosotros o que no lo sea y ese poder es el poder de la intuición la primera sensación que tenemos la primera impresión es siempre la que la que funciona porque viene de nuestra intuición no pasa por el filtro de la mente y es la que nos dice si esa persona nos da buena sensación o no esa no suele fallar así que hay que tener muy en cuenta la intuición para identificar a ese manipulador la segunda actitud va a identificar este esta persona manipuladora va a buscar víctimas que sean débiles que sean fáciles de manipular cuáles son esos seres humanos fáciles de manipular pues principalmente personas con baja autoestima con poco afecto que no se aman que no se quieren que no han recibido un afecto no han recibido una base en su infancia o en su propia vida de amor de cariño cuando no hemos recibido esta base nos falta y tenemos ese vacío y proyectamos en los demás una necesidad de querer agradar de querer ser aceptados de querer ser amados en definitiva y ahí es donde está muchas veces la debilidad de algunas personas de ahí vienen las personas que son muy inseguras con baja autoestima y que se acaban convirtiendo convirtiendo en dependientes emocionales de otros seres humanos por esa propia carencia de afecto así que estas personas manipuladoras saben que su víctima en este caso es ese perfil del que estamos hablando son personas que están dispuestas incluso a desagradarse a sí mismas para agradar a los demás y evidentemente la ley del amor dice que primero es el amor propio primero es el amor a nosotros mismos no podemos amar bien a los demás si no nos amamos bien primero a nosotros y ahí es donde está el error porque se comete una vulneración del orden en cuanto a los principios del amor primero el amor hacia nosotros cuando nosotros estamos llenos de amor nos amamos nos queremos nos aceptamos nos respetamos ahí es donde podemos empezar a amar bien a los demás y qué sucede con este tipo de personas con baja autoestima y con falta de afecto pues que tratan con toda la urgencia del mundo de agradar a los demás seres humanos como te digo incluso desagradando se ellas mismas incluso haciendo cosas que realmente no quieren hacer por no desagradar a la otra persona ahí es donde van a utilizar los manipuladores todas sus herramientas van a tratar de sacar partidos sacar beneficios de este tipo de personalidades que tienen muchos seres humanos por desgracia que todavía no se han trabajado interiormente o que han tenido una infancia difícil y les ha faltado ese esa base de amor tan necesaria en los seres humanos así que estas personas estas personas con falta de afecto no saben frenar a este tipo de personas manipuladoras no saben poner límites no saben decirle que no y ahí es donde caen en la sumisión y esto ocurre mucho en las relaciones sentimentales que hay maltratadores auténticos maltratadores psicológicos y luego la persona con la que están nunca les pone límites como les falta ese amor como les falta esa autoestima que no está trabajada ahí ellos mismos incluso se sienten culpables se creen que merecen ese trato y ahí es donde caen totalmente en una relación tóxica donde el manipulador va a sacar todo el provecho que pueda así que es muy importante los manipuladores van a ir siempre a por la presa en este caso más débil que son este tipo de personas la siguiente actitud el manipulador va a utilizar el desequilibrio de poder qué es eso del desequilibrio de poder pues por ejemplo en una relación sentimental el que el hecho de tener mayor adquisición económica que su víctima eso lo va a utilizar lo utiliza el manipulador constantemente por eso las relaciones se convierten en relaciones de dependencia y por eso tenemos que solucionar primero nuestras áreas en este caso el área de la economía del dinero para no ir a una relación y convertirnos en personas dependientes económicamente de otra persona da igual que no sea un manipulador tu pareja sentimental pero lo ideal es que nosotros seamos totalmente independientes tengamos independencia financiera económica emocional en cualquier tipo de relación porque los manipuladores sobre todo en las relaciones sentimentales utilizan este desequilibrio de poder tan común que es el económico o también el trabajo el hecho de tener un puesto de trabajo mejor mejor remunerado o el hecho de tener simplemente un trabajo y que la y que su víctima en este caso no tenga trabajo no tenga dinero no tenga ingresos ahí es donde el manipulador va va a utilizar pues todas sus armas para sacar constantemente beneficio de la víctima así que ese es uno de los desequilibrios de poder hay muchos más por ejemplo el emocional que es el que hemos tratado en los puntos anteriores la persona insegura que se deja dominar y que acaba siendo sometida por en este caso por el manipulador ese es otro desequilibrio de poder los hijos puede ser otro desequilibrio de poder que haya de por medio en esa relación hijos y que se utilicen para manipular para sacar provecho para sacar partido de la situación otro otro desequilibrio de poder pues podría ser la inseguridad en realidad estos son los más importantes el trabajo el dinero la inseguridad emocional y como te digo por ejemplo la circunstancia de los hijos son los más importantes mucho ojo cuando estamos en una situación así y estamos ante una persona egoísta narcisista y con falta de empatía porque lógicamente va a ocurrir esta relación tóxica de manipulador y víctima que está totalmente perjudicada la siguiente actitud la capacidad de darle la vuelta a cualquier situación incluso habiendo cometido esa persona el error habiendo perjudicado a otra persona en esa relación entre manipulador y víctima el manipulador es capaz de darle la vuelta a la situación de victimizar de pasar de ser la persona que ha cometido el agravio a sentirse totalmente afectada y es una manipulación psicológica van a hacer culpable van a hacer que se sienta culpable la persona que tiene al lado cambiando la situación por ejemplo imagínate en una agresión física que pueda cometerse el manipulador va a llegar a decir que la provocación así ha venido de parte de la persona a la que ha agredido de todo lo que le ha dicho le va a hacer sentir culpable va a llevarla a esa nuevamente a esa baja autoestima esa inseguridad la persona como tiene dudas como no no se ama a sí misma incluso se va a sentir culpable habiendo habiendo sido agredida en este caso por el manipulador esto ocurre son muy astutos a la hora de como te digo darle la vuelta a la situación y pasar de ser los agresores a convertirse en los afectados así que es muy fácil que sean personas victimistas que pues que al final se victimizan de su propia vida se quejan justifican todo lo que hacen nunca reconocen sus errores esto es algo muy propio de las personas manipuladoras y la quinta y última actitud en este entrenamiento de un manipulador hacia su víctima va a ser infundir miedos infundir miedos a la persona que tiene al lado cuando ya la conoce cuando ya sabe cuáles son sus miedos va a utilizar esos miedos para meterle mucho más miedo en la mente a su víctima digamos que va a utilizar los propios miedos de la víctima que ya conoce para manipularla esto es muy común y luego que va a hacer el manipulador se va se va a asignar la figura de protector se va a asignar esa figura que protege a su víctima y así es como la manipula la va a hacer sentir inferior le va a decir por ejemplo que quién te va a querer a ti si me dejas quién te va a querer a ti no te va a querer nadie si tú me dejas por ejemplo esto es muy común en las relaciones sentimentales de manipulador y víctima también otra otra frase muy común a utilizar los hijos me llevaré a los hijos si me dejas por ejemplo también es muy habitual y otra más pues en dónde vas a ir si es una persona que tiene un desequilibrio de poder que no tiene independencia financiera la va a llevar a ese miedo le va a decir que dónde va a ir que no tiene dónde ir que no tiene dinero que no tiene como subsistir y ahí es donde va a utilizar por toda esa pues toda esa gama de manipulación de la que hoy estamos hablando por eso te explicaba que es tan importante la independencia no ser dependientes de ninguna forma ni emocionalmente ni económicamente de absolutamente nadie esto es muy importante así que estas son las cinco actitudes que hoy quería compartir ten en cuenta que el manipulador va a buscar siempre el control sobre la otra persona para obtener un beneficio porque es una persona egoísta ya hemos entendido que eso es el mal en realidad el egoísmo y que va a tratar de controlar continuamente para obtener beneficios para sacar partido de esa víctima de esa persona que conoce y que está exprimiendo emocionalmente y a todos los niveles en esa relación de víctima en este caso de manipulador y víctima así que es muy importante el entrenamiento estas cinco actitudes están en muchos seres humanos identifica a esa persona si ya te estás dando cuenta que estás siendo manipulado o manipulada y trata de salir de esa situación espero que te haya aportado este entrenamiento suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor para seguir ayudándote cada día comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar que todo este conocimiento les puede aportar mayor consciencia para tomar mejores decisiones en su vida y si quieres seguir entrenando de una manera más profunda conmigo aquí tienes mis dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega esto es para los buscadores de la verdad para entender cómo funciona este sistema corrupto que llamamos matriz y también para salir de él las mejores herramientas a nivel mental y emocional y por supuesto espiritual para hacerte una persona autosuficiente y salir de la dependencia del sistema en el que vivimos y este es alfa y omega eres alfa y omega es la trilogía la base de la verdadera espiritualidad para el cambio de creencias mentales y por supuesto mejorar tu vida en todas las áreas salud dinero amor relaciones trabajo absolutamente en todas debajo del vídeo te dejo un enlace a las dos trilogías te van a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada debajo del vídeo más información y también puedes venirte a mi escuela esta es una plataforma independiente donde estamos entrenando mentorías grupales todos los meses con sesiones de preguntas y respuestas en directo son pasos más avanzados en todo este tipo de enseñanza por mi parte nada más que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma